...la ceremonia de firma de decretos supremos para lo que es la explotación de... Excelentísima Presidenta Constitucional de la República, Doctora Dina Boluarte Segarra, Señor Gobernador Regional de Pura, Luis Ernesto Neira León, Señor Alcalde Provisional de Talara, Sigifredo Juan Sara Tevite, Alcalde Distrital del Alto, Redi Bancayán Palomino, Alcalde Distrital de los Órganos, Señor Manuel Garrido Castro, Alcalde Distrital de Márcora, Manuel Cruz Aguilar, Alcalde Distrital de Lobitos, Señor Ricardo Bancayán Eche, Alcalde Distrital de la Brea Negritos, Señor Ronald Rebolledo Hidalgo, Señor Presidente del Directorio de Petro Perú, Ingeniero Pedro Chira Fernández, Señora Presidenta del Directorio de Perú Petro, Señora Isabel Tafún Marín, Señoras, señores presentes, miembros de la comunidad talareña, negritos y de la región, Estimados trabajadores de Petro Perú, señores presentes, Desde el inicio de esta gestión en el Ministerio de Energía y Minas, bajo la dirección de nuestra Presidenta de la República, hemos priorizado como uno de los principales objetivos el fortalecimiento de Petro Perú, como un actor fundamental en el sector hidrocarburos, puesto que es una empresa que cumple un servicio importante y fundamental para el desarrollo del país y la seguridad energética. Por ello, hoy asistimos con mucha expectativa y optimismo a esta ceremonia en la que se suscriben decretos supremos de licencia que permiten que Petro Perú pueda retomar las operaciones de hidrocarburos en los lotes 1 y 6 de Talara, lo que supone el regreso del Estado a esta actividad tan importante. Petro Perú es un actor importante dentro del mercado estratégico de la producción y distribución de combustibles. A través del contrato de licencia que firma Perú Petro, la empresa Petro Perú tendrá su cargo a las operaciones de producción de hidrocarburos en estos lotes, lo que asegura la continuidad de operaciones extractivas y garantiza la generación de puestos de trabajo que la actividad petrolera genere en Talara. Adicionalmente, genera como importante beneficio que el petróleo producido en Perú no sea comprado a un proveedor privado, sino que ahora estará directamente administrado por Petro Perú, lo que definitivamente fortalecerá la empresa y garantizará la sostenibilidad de las operaciones de la nueva refinería Talara, la más moderna de América del Sur y un orgullo para todos los peruanos. Desde estos lotes entraron en concesión ya hace 30 años el Estado peruano ha gastado más de 11.600 millones de dólares pagando por la adquisición de crudo, que es nuestro, generando ganancias a favor de los concesionarios por más de 5.568 millones de dólares en todo este tiempo. Ahora, con el ingreso de Petro Perú a los lotes, estimamos un costo de operación ascendente a 30 dólares por barril, lo que ayudará a contar con precios competitivos dentro del mercado de combustibles, beneficiando así a millones de peruanos y reduciendo paulatinamente la importación de hidrocarburos. Por ello, constituye una gran noticia que Petro Perú asuma temporalmente estas operaciones de hidrocarburos, lo que constituye una gran oportunidad para que la empresa demuestre todas sus capacidades y contribuye a desterrar esa idea impulsada en los últimos años respecto a que el Estado no es eficiente, cuando es todo lo contrario, pues desde el Estado la prioridad es trabajar a favor de la ciudadanía y contribuir al desarrollo del Perú. Petro Perú es una empresa que en los últimos siete años ha generado aportes por más de 9.000 millones de dólares mediante impuestos generados y recaudados. Hoy se fortalece más con su ingreso a las operaciones en lotes petroleros en línea con nuestra meta de avanzar hacia la integración vertical y la soberanía energética. La capacidad de la nueva refinería de Talara es procesar hasta 95.000 barriles diarios de petróleo y mediante el margen de refinación obtenido en el inicio de sus operaciones refineras estamos proyectando obtener ganancias de 624 millones de dólares al año a plena capacidad. Y esta meta la alcanzamos pues confiamos en la capacidad de los funcionarios y operarios de Petro Perú, que es un pilar fundamental para el avance del Perú hacia el crecimiento. Desde febrero, la nueva refinería de Talara ha producido más de 3 millones de barriles de diésel y de otros combustibles de alta calidad, más limpios y con menores emisiones de carbono. Este megaproyecto ha traído grandes beneficios al país durante su construcción y hasta el presente, generando cerca de 10.000 empleos directos en su momento de mayor contratación, así como de 20.000 empleos indirectos en Talara y la región Piura. Desde el gobierno, renovamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo a Petro Perú para que se consolide como una de las más importantes empresas del país que trabaja a tiempo completo los 365 días del año para asegurar que todo el país cuente con energía para realizar sus actividades económicas. Quiero mencionarles desde el primer día que estuvimos trabajando con la señora Presidenta, ella me dio ese gran encargo de fortalecer Petro Perú. Dentro de ello, señora Presidenta, estamos trabajando en cumplimiento de sus instrucciones porque sabemos que Petro Perú es una empresa de todos los peruanos y creo que nos brinda la oportunidad de demostrar al Perú y al mundo que tenemos técnicos con mucha alta calidad profesional y que sí podemos, podemos luchando por nuestro pueblo, hacer lo mejor de lo que hemos aprendido en las universidades peruanas y ahora creo que estamos el equipo compacto y completo para cumplir la misión que usted nos encargó. Suscribe en estos momentos la Presidenta Constitucional del Perú. ¡Palmas Petroleras! ¡Palmas Petroleras! Una foto, por favor, para los amigos y las amigas de la prensa. ¡Fuertes palmas! ¡Palmas! Señor Gobernador Regional de Piura, señor Ministro de Energía y Minas, señores Ministros de Estado, señor Presidente del Directorio de Petro Perú, señora Presidenta de Perú Petro, señor Alcalde Provincial de Talara, señores alcaldes distritales, distinguidas trabajadoras y trabajadoras de Petro Perú, señoras y señores de la prensa, señores y señoras. Desde la bella Talara, participamos en una ceremonia importante para esta ciudad, para la región Piura y para el Perú. Hoy, luego de más de tres décadas del Estado, a través de Petro Perú, asume la administración temporal de los lotes de hidrocarburos 1 y 6, frente a Talara, en el marco de una encargatura especial encomendada, tras el vencimiento de las concesiones vigentes desde los años 90. Esta administración temporal, hermanas y hermanos, se realiza en estricto cumplimiento de la ley y tendrá una vigencia de 24 meses, tiempo en el cual se trabajará en la implementación de un concurso que convocará a los mejores postores del mundo en hidrocarburos. Uno de los objetivos de mi gobierno es obtener las mejores condiciones de explotación y cuidado de nuestros recursos naturales de manera que se beneficien tanto operadores como la población en su conjunto bajo un nuevo enfoque de promoción de la inversión privada y mayor responsabilidad social. Así, avanzaremos en la lucha eficaz contra la pobreza, ampliando las oportunidades para todas y todos, desarrollando más y mejores obras en educación, salud y servicios básicos. La explotación de los recursos naturales debemos hacerla siguiendo los principios de la racionalidad y la sostenibilidad comprometidos con el bienestar y la vida en el presente y a la vez pensando en las futuras generaciones. Quiero decirles a las autoridades de Piura, gobernadores, alcaldes provinciales y distritales que es hora de trabajar juntos por este nuevo modelo que buscará acercar al sector privado con las necesidades de la población. Este debe ser un nuevo modelo de responsabilidad social y empresarial que ayude a que no existan más conflictos sociales. Estamos trabajando también para lograr la reactivación de los lotes en la selva de la mano con la población que anhela contar con oportunidades de desarrollo y cierre de las brechas. Mi gobierno se pone del lado del pueblo en el objetivo de emplear sus recursos naturales sin general conflictos, buscando convocar más inversión y cuidando el medio ambiente. Este es el inicio de un camino histórico que buscará una transición ordenada hacia nuevos concesionarios, una empresa pública fortalecida y actores sociales claramente beneficiados con la inversión. Así confirmamos que unidos podemos lograr grandes avances y asumir retos fundamentales para el crecimiento y desarrollo de la patria para construir un país justo, fuerte, que camine con decisión por la ruta del bienestar para su población, que genere las condiciones para viabilizar grandes proyectos. Los peruanos somos capaces de superar cualquier desafío para así avanzar por la senda del desarrollo, desterrando la pobreza y fortaleciendo el bienestar general. Yo creo que esta empresa, Petro Perú, que administrará estos pozos, el 1 y el 6, irá de la mano con el desarrollo de Talara, de Piura y del país. La riqueza estratégica que está en las entrañas de nuestra patria tiene que servir para mejorar la calidad de vida de todas y todos los peruanos. Tiene que servir para cortar la brecha de la pobreza. Tiene que servir para trabajar en esa mirada de aquella pobreza multidimensional. Es decir, tiene que servir para generar más agua, más agua y desagüe, más hospitales, más colegios, más carreteras, más internet para nuestros chicos, para los hospitales, con la policía. Es decir, tiene que mejorar el presente y el futuro de todos y todas las peruanas. ¡Que viva Talara! ¡Viva! ¡Que viva la región Piura! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.